¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Oyeme! La gente no está contenta con lo que le corresponde La gente no está contenta con lo que le corresponde Los blancos quieren ser negros, los negros quieren ser blancos ¡Confórmate con lo que tienes! ¡Confórmate! El negro es el color de moda ¡Confórmate con lo que tienes! ¡Confórmate! ¡Oyeme! ¡Oyeme! La vecina que yo tengo Es una rubia preciosa Se tiñó el pelo de negro Quedó como sospechosa Se hizo una cirugía ¡Oy! Para agrandarse No sé qué cosa ¡Confórmate! ¡Con lo que tienes! ¡Confórmate! ¡Confórmate! ¡Con lo que tienes! ¡Confórmate! Dímelo Dímelo El cabello que yo tengo Lo tengo bien apretado Me voy ponde el peluquero Que me le haga una elisao Me encuentra la India María Tremendo afro que se ha dejado Tremendo afro que se ha dejado Tremendo afro que se ha dejado Confórmate con lo que tienes Confórmate El megano es el color de cola Confórmate con lo que tienes Confórmate Confórmate con lo que tienes Confórmate Confórmate con lo que tienes Confórmate Confórmate con lo que tienes